Los habitantes de la vereda de la Esmeralda manifiestan su preocupación por daños en el puente del Caño Lejía. Presenta un notable deterioro. Observamos huecos que han generado gran cantidad de accidentes. Los residentes de la zona señalan que la obra no fue terminada en su totalidad. Es una situación muy lamentable de ver esta situación acá, porque vuelvo y les comento, ha habido muchos accidentes acá y dejaron esto realmente sin terminar y esto estaba dentro del contrato. Bueno, sumado al deterioro del puente del Caño Lejía, encontramos el denominado puente torcido. Los moradores del sector señalan que es debido al problema que se viene presentando con la denominada servidumbre. Afirman que los dueños de los predios están en la disposición de ceder el terreno legalmente requerido. Sé que el señor, el propietario, está en consideración y quiere, él quiere llegar a un arreglo, pero el señor nunca lo ha notificado. Una cosa es venir de pronto y decirle al señor, bueno, que acá necesitamos este terreno. Como el señor dice, notifíqueme y yo estoy en consideración de llegar a un arreglo y poderles vender la servidumbre. Como ustedes pueden apreciar el terreno, es muy poco porque como se sabe hay que dejar 30 metros de ronda de Caño. Si usted marcamos 30 metros de la parte de allá hacia acá, es muy poquito los metros que quedan para comprarle al señor. Falta de diálogo de parte del señor alcalde y de los mismos contratistas de Ecopetrol que no entran a un diálogo. El señor dice que él permite acá, pero siempre y cuando dialoguen con él y los citen para hablar. Y ha venido muchas veces a buscarlos aquí a Casillas y no los encuentra o no lo atiende. ¿El propietario de este predio? Del señor Rivera, el propietario de esto. Teniendo en cuenta que las obras fueron entregadas a la comunidad a finales del año anterior, ellos reclaman la terminación total de esta obra a la administración municipal. Afirman que el compromiso era determinar las adecuaciones el pasado mes de enero. Estas obras las entregaron, si no estoy mal, fue en el mes de noviembre, me parece que se hicieron entrega a la comunidad del señor alcalde, quedando en un compromiso con los directivos de Ecopetrol, que ellos del 2010, correcto. Que en enero, en enero, ellos entregarían el puente y el señor alcalde se comprometió de entregar la servidumbre. Ya estamos nosotros en febrero, pasó todo el mes de enero y hasta el momento nadie se ha reportado ni nadie ha dicho nada de esta servidumbre. Es un peligro, porque como ustedes ven, los carros de alto tonelaje pasan y es un puente bastante angosto. Los residentes de la vereda de la Esmeralda manifestaron que realizarán un paro organizado, pues señalan haber acotado recursos. La alcaldía no tomó cartas en el asunto, vamos a hacer aquí un paro. Definitivamente no nos queda otra alternativa. La comunidad está de acuerdo porque ya no tenemos otro recurso, ¿a dónde nos dirigimos? Gracias.